¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Aquí en el canal vamos a subir un poquito el volumen. Ahí está, perfecto. Bueno, pues este aniversario ha sido una barbaridad. Hoy os vengo a presentar un nuevo personaje que ha salido en las Summons. La verdad que ha sido espectacular este aniversario, como el anterior, el anterior y así. Y os voy a comentar, aparte del nuevo personaje, mi experiencia. Ya sabéis que tenemos a Goku Ultra Instinto dominado. La cosa es bastante bárbara. Vamos a hacer directos en el canal de Dragon Ball Legends, ¿vale? De hecho, los vamos a hacer pronto. Esos directos los vamos a hacer pronto. Y también en el canal secundario, donde tenéis que ir a seguirme, vamos a estar jugando en directo a muchísimos juegos. Uno de ellos, en el cual vamos a empezar ahora, es Resident Evil 2, versión PlayStation 5. Pero bueno, aparte de eso, vamos a ir con lo épico, ¿no? A mí me ha tocado Goku Ultra Instinto, así que ya no tiene sentido que le siga tirando para aumentar las estrellas, porque la probabilidad no es buena. Voy a gastar mil cronocristales en Goku Ultra Instinto. Y la verdad que ha salido un nuevo personaje que me hace ilusión tenerlo. De aquí hemos conseguido a Goku y a Vegeta, ¿vale? Ya me contaréis vosotros a través de redes sociales, porque me estáis siguiendo mucho por Twitter y por Instagram. Sobre todo por Twitter, ahí me podéis comentar. Me podéis comentar, bueno, cómo ha sido vuestro aniversario. Si os ha tocado Goku Ultra Instinto, si os ha tocado el nuevo Vegeta. Nosotros tenemos por aquí a Goku Ultra Instinto, como estáis viendo, que es el que nos ha tocado. Tres stars, está bastante bien. También mejor eso que no tener nada. Y luego nos ha tocado a Vegeta, ¿vale? Y a Zamas también, ¿vale? Fusionado. Con lo cual, este aniversario, en cuanto a valoración, ya dije que no voy a subir vídeos de forma profesional en PvP, pero, a ver, está bastante bien, ¿no? Lo que nos ha tocado el Vegeta, el Goku, está muy bien. Y ahora hay que pasar página y hay que ir a por otro personaje. Estos vídeos son para aprender y para jugar, no para jugar de forma profesional, sino tranquilos, consiguiendo personajes, para todo aquel que no sepa hacer un tutorial o no sepa cómo conseguir un personaje, pues este es tu canal, ¿vale, compañero? Así que agradezco que en estos vídeos le deis al botón de like. Este es el summon nuevo que han lanzado un Gogeta Ultra, que la verdad que según, la vamos a mirar aquí, Dragon Ball Legends Dev Space, ¿vale? Hay una página que se llama Dev Space, vamos a buscarla aquí en directo, ¿eh? Aquí se busca todo en directo. Según la estadística, este Gogeta, este Super Gogeta de estos Summons sería el segundo mejor personaje, el segundo personaje más poderoso. Quiero recordar que un personaje sea poderoso no significa que ya hayáis ganado todos los combates. Hay muchos factores, como las estadísticas, como el cómo utilizarlo en combate, cómo hacer frente a tu counter. Dragon Ball Legends siempre lo he caracterizado yo por un juego en el cual debes de saber defender más que atacar, ¿vale? Entonces, tenemos probabilidades aquí de personajes que nos toquen. El Super Gogeta Ultra, que sería la leche. Tenemos a Gogeta, tenemos al otro Gogeta, tenemos a Zamas Fusionado que me ha tocado, a Goku Ultra Instinto, que lo podemos ampliar de estrellas, y luego aquí tenemos más personajes que nos pueden tocar, ¿no? Una de las cosas que me gustaría enseñaros o explicaros es que que no os haya tocado Goku Ultra Instinto no significa que no os pueda tocar en un futuro. Por tanto, no tiene sentido tirar al Summon de arriba, a la invocación de arriba, porque voy a gastar las mil medallas. Se va a acabar esto el día 20 del 7 a las 8. Bueno, se va a acabar de aquí poquito. Bueno, este Summon no se va a acabar de aquí poquito, ¿eh? Este Summon no. Podría seguir tirando a Goku. Pero, pero, aquí ha habido un fallo, porque pone que finaliza el 20 del 7, el 20 de julio. Con lo cual, tengo todavía tiempo para poder tirar a este Goku. Yo me iría igualmente a este Gogeta. Yo realmente me iría a este Gogeta. Tenemos este Summon también, que es una invocación donde te puede salir, que es el diario. Yo tiraría aquí. De hecho, lo vamos a hacer aquí en directo. Hay una nueva animación, por si te sale Gogeta Ultra, ¿vale? Que eso sería también espectacular saberlo. Hay una nueva animación, por si te sale Gogeta Ultra, que eso sería tremendamente espectacular. Y bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? A ver si nos toca... Bueno, pues nos ha tocado Goku, Vegetta, Super Saiyan God. Nos ha tocado Buu. A ver, todo no se puede tener. Vamos a mirar también cuando finaliza esto. Este Gogeta, que estaría bien saber cuando finaliza este Gogeta. Aquí hemos tirado una tiradita. Y os voy a explicar también qué es lo que estoy haciendo yo ahora. Doble probabilidad de Ultra. Esto ya lo iremos farmeando. Voy a tirar la diaria de aquí, que yo normalmente la suelo lanzar. Luego, haciendo eventos y haciendo cositas, conseguimos medallitas y demás. Vale, un Steam. Si no me toca un calvo, ¿vale? Si no me toca un calvo, sería raro, ¿no? Ahora ya, pues, para ahorrar para nuestro Gogeta. Nuestro siguiente objetivo es ir a por Gogeta, ¿vale? Ese es nuestro siguiente objetivo. Tenemos aquí lo de Broly, que también está bastante guapo. Tenemos la invocación. Hombre, a mí me gustaría que me tocase también Gamma 2, ¿no? Porque Gamma 1 ya lo tenemos. Me gustaría que me tocase Gamma 2. Voy a empezar a tirar Summons por esto. Aunque lo que vamos a hacer en directo en los próximos días va a ser farmear. ¿Vale? ¿Te imaginas que me toca? ¡Ah, vale! Gamma 1. Gamma 1, digo. ¡Ostras! Ha sido una buena tirada, pero ¿te imaginas que...? ¡Uf! Tres estrellas, ¿eh? ¿Te imaginas que me toca el 2? Sería espectacular. Recomiendo que estos Summons de 20 la tirada los hagáis, ¿vale? Los hagáis porque son bastante interesantes. Son bastante interesantes para hacerlos y para poder conseguir vosotros, pues bueno, vuestros ansiados personajes. Personajes destacados. Vamos a mirar un poquito a nuestro Gogeta Ultra, ¿vale? Como tenéis ahí, ¿vale? Ahí lo tenéis. Lo vamos a probar. Lo vamos a probar en el vídeo porque yo considero que se debe de probar. Y este juego, ahora que se ha doblado en castellano, a mí me está gustando bastante. Mirad porque el Ultra tiene un... El Ultra tiene un... No sé, yo le veo algo diferente al Ultra, ¿no? Se rellena una barra, que es la de poder. Los personajes Ultra los veo completamente diferentes. Eso sí, hay que farmear. Hay que farmear a tope, ¿no? Vale, vamos a mirar ahora el ataque, digásemos Finisher. Vamos a verlo. Es que tiene como otra aura, como otra skin el Ultra, ¿no? A mí me gusta bastante, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta bastante, gente. Vamos a hacer el combo. Vamos a hacer el combo. Vamos a mirar a ver el ataque del Ultra. Está bastante bien que puedas probar los personajes. A mí me gusta bastante, aunque el nuevo de la MEP no me gusta. Me gusta bastante cómo funciona este Gogeta Ultra. Me gusta mucho, ¿eh? Y cuando digo mucho, es mucho. Ojo, cuidado. Bueno, pues aquí lo habéis visto un poquito. Estáis viendo cómo funciona este Gogeta. Y yo creo que está, pues la verdad, bastante bien. El personaje está muy currado, está muy... No sé, a mí me gusta. Vamos a intentar ir a por este Gogeta. Tenemos la habilidad que nos va a recuperar el ki, a dar daño físico. Con lo cual... Vale, aquí tenemos un montón de poder. Podríamos hacer esto, la cadena de Sructora. Bueno, y para probar el personaje, no está mal. Vamos a ver si nos toca. Si es verdad que tenemos hasta el 20 de julio, para el tema de Goku Ultra Instinto Dominado, todavía se puede venir al canal, ¿vale? Todavía lo podemos conseguir, aparte del tema del aniversario. Vale, tenemos ahí este Gogeta, como estáis viendo. Mis primeras impresiones es que a mí me gusta. Me gusta este Gogeta. Ya miraremos, tenemos que hacer directos, ¿vale? Tenemos que hacer directos, atentos al canal de Twitch y aquí, a este canal. ¿Por qué? Porque tenemos que completar los cooperativos, como estáis viendo aquí. Tenemos que completar los cooperativos, que no he completado el de arriba, que hay un montón de cosas por hacer en el cooperativo. Podemos ganar medallas, ¿vale? Podemos ganar medallas. Este juego es muy entretenido, no acaba. Lo tenemos que ir subiendo, aparte del Xenoverse, aparte de ciertas cositas que tengo preparadas ahí. Pero este juego no termina y a mí, personalmente, pues me está gustando bastante el tema del Dragon Ball Legends. Le estoy dando bastante caña, incluso más que al Dokkan, ¿eh? Más que al Dokkan. Pero bueno, iremos viendo, iremos jugando, iremos disfrutando, eso sí. Y los Saiyans Unidos, pues aquí en el canal, jamás serán vencidos. Espero que os haya gustado este vídeo. Hemos probado un poquito a Gogeta Ultra. Tenéis nuevas invocaciones, podéis ir a hacer las invocaciones. Con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Canal de vlogs, me hace mucha ilusión que me sigáis en el canal de vlogs, porque ahí me conocéis el lado más personal. Y canal secundario, Resident Evil, en directo, jugando, todos juntos. Yo creo que puede ser una auténtica locura. Ya que estáis, pues vamos a completar... Ya que estáis, vamos a completar este personaje, ¿no? Vamos a completar este evento, que podría estar muy bien. Hacer las diarias también. Recomiendo que hagáis las diarias con los Gokus y demás. Voy a hacer un vídeo acerca de ello, ¿vale? Porque la gente no se conciencia acerca de las diarias en Dragon Ball Legends, porque dan mucho más de lo que la gente cree, ¿no? Dan mucho más de lo que la gente cree. El tema de las diarias, el tema de hacer los eventos y demás. Tenéis que hacerlos, tenéis que completarlos. Estos, si se leen, son súper fáciles. Con lo cual, lo que hay que hacer es disfrutar de este pedazo de juego que cada vez se parece más a lo que es un Dragon Ball Xenoverse 2. Cada vez se parece más a lo que es un Dragon Ball Xenoverse 2. Y yo contento, ¿eh? Yo contento de que se parezca. Yo contento de que se parezca, porque el juego, la verdad, que lo merece. Aunque Dragon Ball Xenoverse 2, ya sabéis que está ahí arriba, ¿no? No puede competir con un juego de móvil, porque tiene muchísimos más modos y es mejor, ¿no? Pero ya sabéis que nuestros corazones en Xenoverse siempre estarán. Y bueno, hay que cambiar también de juego y hay que cambiar un poquito de... Hay que traer cositas nuevas, ¿no? Al canal y Dragon Ball Legends se ha convertido en un videojuego que realmente me gusta. Como ya digo, para todos los que nos vean y recuerden el canal de Xenoverse con bastante nostalgia. A ver, esto está hecho... Seamos honestos, esto está hecho... Sinceramente, ¿eh? Esto está hecho... Para jugar a Legends, para que disfrutemos y demás, ¿no? Así que, bueno, espero que os haya gustado. No voy a ser, como ya digo, no voy a empezar a jugar profesional en plan... Para en tu mejor equipo, para no sé qué. Puede que os hagáis vídeos de equipos que a mí me gustan y demás, pero no quiero entrar en ese ámbito de intentar ser súper megaprofesional en el juego. Porque realmente no lo soy, pero sí que creo que puedo ayudar a la gente, ¿vale? A disfrutar de este fantástico juego. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Nos veremos pronto. Ojo al canal secundario, lo vuelvo a repetir. Resident Evil, muy pronto. Puede ser hasta esta noche. Y nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao.